Detención domiciliaria para dos exprovinciales jesuitas españoles en Bolivia por encubrir abusos. Soy Vicente Montesinos, esto es Adoración y Liberación y... ¡Arrancamos! La Justicia de Bolivia ha dictado este jueves detención domiciliaria para dos exprovinciales de la Compañía de Jesús, Marcos Recolons y Ramón Alés, ambos españoles, acusados por encubrimiento en el caso de pederastia del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, que salió a la luz hace casi un año. El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, les señala como cómplices en la investigación sobre presuntos abusos sexuales a decenas de menores perpetrados por el fallecido jesuita español Alfonso Pedrajas en 1971. El fiscal sostuvo que van a surgir otras personas involucradas en la misma conducta, en la que incurrieron los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús, en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alés, al haber consentido y permitido, con su silencio, que se pueda quedar en la impunidad de estos hechos graves de violación a menores. Se ha dispuesto la prohibición de ambos sacerdotes de comunicarse con algunas personas del proceso, salir del país en el ámbito territorial y la detención domiciliaria, informó Daniela Cáceres, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil. Cáceres mencionó que Recolons y Alei en ningún momento en su calidad de provinciales habrían denunciado o habrían seguido procesos administrativos sobre los abusos que cometió el cura Pedrajas. La Fiscalía también ha instado a la Compañía de Jesús a reconducir su conducta en el manejo de estos hechos, puesto que la orden ha habilitado un canal para recibir denuncias de posibles casos de abusos y recordó que solamente el Ministerio Público y la Policía pueden realizar esa tarea. Por su parte, la Compañía de Jesús en Bolivia publicó una nota la semana pasada en la que manifestó su respeto a las decisiones de la justicia y para aclarar que la Compañía de Jesús no se pronunciará sobre el alcance de esas medidas sustitutivas. Sin embargo, los jesuitas de Bolivia han querido manifestar y resaltar que no existe ningún riesgo ni posibilidad de fuga y o de obstrucción de la justicia por parte de los sacerdotes Alex y Recolons, ya que se trata de dos adultos mayores, ambos de más de 80 años, con salud frágil y un largo historial de servicio al país y a la Iglesia Católica. Ambos se han puesto en todo momento a disposición de la justicia y han colaborado decididamente en las investigaciones del Ministerio Público, tanto por voluntad propia y representados por sus abogados como por decisión de la Compañía de Jesús, se lee en la nota difundida. En fin, hermanos, la liberación que proclamaban con su desafiante teología de la liberación ya sabemos a qué tipo de liberación se refería. Dios les bendiga y les guarde. Sigan conectados. Hasta pronto.